Gracias, muy buenos días, Jorge y Carla, como siempre y cada mañana, un placer saludarlos y al público en casa que nos acompaña bien tempranito aquí en las noticias. Lunes, iniciando la semana aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, una mañana agradable, una mañana fresca, 17 grados en el centro de la ciudad, viento en calma, humedad en 74%, la presión marcando hasta los 1,015 milívares. Revisemos cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los 14 grados. La temperatura más fresca en García, en Santa Catarina, en San Pedro, también en Guadalupe, los 15 grados en el Obispado, en la Estanzuela, 17 grados hasta San Pedro, los 15 en Escovedo, San Nicolás, en Apodaca, en Juárez y 16 en Cadereyta. Si amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar un valor máximo por la tarde de 25 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado para el día de hoy y con pronóstico de precipitación. Con próximos cinco días, ¿qué nos espera para mañana martes? El cielo soleado y despejado, amaneciendo en 19, subiendo hasta los 26 como máxima. El miércoles se incrementa la nubosidad con pronóstico de lluvias. Para miércoles y jueves, con actividad eléctrica, temperaturas para el miércoles de 16, subiendo hasta los 25 ya como máxima. El jueves, los 11, ligero descenso en temperaturas, subiendo hasta los 19 ya como máxima. Para el día viernes, mayormente nublado en 12 grados, subiendo hasta los 21 y el sábado vuelve el cielo soleado y despejado en 15 y subiendo como máxima hasta los 23 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy a las 6 con 50, la puesta a las 5 con 57 y el total de luz 11 horas con 7 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo, pero regreso con más detalles más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Que tengan muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Las 7 ya con 28 minutos, lista la información completa del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, una mañana agradable, 17 grados en el centro de la ciudad. El viento del norte a 3 kilómetros por hora, humedad en 74% y la presión marcando hasta los 1.015 milibares. Les revisemos cómo amanece el área metropolitana esta mañana. Las temperaturas registrándose desde los 14 grados. La temperatura más fresca en García, en Santa Catarina, también en San Bernabé, en Guadalupe. Los 15 grados para el Obispado, para la Estanzuela, para San Pedro. Los 15 también en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca, los 15 en Cadereyta y 16 en Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar un valor máximo por la tarde de 25 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y con pronóstico de precipitación para el día de hoy lunes. Próximos cinco días, ¿qué nos espera? Vaya planeando sus actividades ya para el día martes. El día de mañana soleado y despejado con temperaturas de 19 grados por la mañana, subiendo hasta los 26. El día miércoles, nuestra mitad de semana, se incrementa la nubosidad con pronóstico de precipitación para miércoles y jueves. Temperaturas de 16 para el miércoles, máximas de 25 y con actividad eléctrica. Para el día jueves en 11 grados, con ligero descenso en temperaturas por la mañana, subiendo hasta los 19. Ya por la tarde para el día viernes, mayormente nublado en 12 grados, subiendo hasta los 21. El sábado vuelve el cielo soleado y despejado con temperaturas de 15, subiendo hasta los 23 ya como máxima. En la imagen de satélite podemos observar la nubosidad que se hace presente al noroeste de nuestro país. Toda esta capa inmensa de nubes, esta capa grandísima y esta mancha de color morado, que son las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, que son ocasionados por la depresión tropical. Sonia, que se encuentra a 26 kilómetros del sur sureste de Culiacán, México. Sus vientos de 56 kilómetros por hora, rachas de 74 kilómetros por hora y se mueve al noroeste de 15 kilómetros por hora. Esta depresión tropical ha tocado tierra muy cercana de Culiacán, se debilita y se encuentra en etapa de disipación. En el resto de la República y el lado de Texas, el día de hoy como amanecen, completamente cerrado y nublado para Dallas, con precipitaciones para el día de hoy en Dallas amaneciendo en 13 grados, Dallas alcanzando hasta los 18 esta tarde. Lluvias para Macalén, en Saltillo, lluvias en Guadalajara, en Acapulco, también en Veracruz y en Cancún. Las temperaturas por la mañana de 18 a 22 grados en Tijuana y en Chihuahua, temperaturas de esta mañana de 10 a 11 grados centígrados. Hermosillo, medio nublado con 16, máximas de 29. Lluvias para San Antonio, también en Torreón, en Mazatlán, lluvias en Laredo y en Houston. Esto en medio nublado se mantiene hacia el cielo con temperaturas desde los 14 grados a los 17, máximas de 24 a 28 grados centígrados. Lluvias para el Distrito Federal en 12 grados, máximas de 24 soleado para Tampico y despejado con 16, máximas de 29. Lluvias para Oaxaca y en Mérida, 21 grados como mínima, alcanzando hasta los 30 ya como máxima. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 6 con 50 minutos, la puesta a las 5 con 57, así la esperamos. El total de luz será de 11 horas con 7 minutos. Próxima fase lunar, esperamos un cuarto creciente que ya entra este próximo sábado, 9 de noviembre a las 23 horas con 57 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, regreso más adelante. Quédese con nosotros, que tenga muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, Jorge y Carla, ya a las 8 con 5 minutos, le presento un avance del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, una mañana agradable. Se mantienen los 17 grados en el centro de la ciudad, viento en calma, humedad en 74% y la presión marcando hasta los 1,015 milibares. Pero, ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Las temperaturas registrándose desde los 14 grados. Es la temperatura más fresca en García, en Santa Catarina, los 14 en San Bernabé, en Guadalupe, los 15 para el Obispado, 15 también para Escobedo, los 15 en La Estanzuela, 15 grados en San Pedro, los 15 también en San Nicolás, en Apodaca, en Cadereita y 16 en Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy, esperamos alcanzar una temperatura máxima por la tarde de 25 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y con pronóstico de precipitación para el día de hoy lunes. Así iniciamos nuestra semana. Próximo cinco días, ¿qué nos espere? Vaya planeando muy bien todas sus actividades ya para el día martes. El cielo soleado y despejado en 19 por la mañana, subiendo a los 26. El día miércoles, nuestra mitad de semana, se incrementa la nubosidad y con pronóstico de lluvias para miércoles y jueves y con actividad eléctrica. 16 para el miércoles por la mañana, máximas de 25 el jueves con ligero descenso, amaneciendo en 11 grados, subiendo hasta los 19 ya por la tarde. El viernes mayormente nublado en 12 grados, máximas de 21. El sábado vuelve el cielo soleado, despejado en 15 y subiendo hasta los 23 ya como máxima. Próxima fase lunar, esperamos una luna de cuarto creciente que ya entra este próximo sábado, 9 de noviembre a las 23 horas con 57 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante, hay más de las noticias, que tenga un estupendo lunes. Gracias Jorge y Carla, muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlos, le presento las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura va en incremento, temperatura fresca en el centro de la ciudad, 18 grados hasta el momento. Esperamos alcanzar una temperatura máxima de 25 grados, esto por la tarde del día de hoy. El lunes el cielo se mantendrá mayormente nublado y con pronóstico de precipitación para el día de hoy, lunes. Próximos cinco días, qué nos espera, vaya planeando muy bien todas sus actividades. Ya para el día martes soleado y despejado con temperaturas de 19 como mínima, alcanzando los 26 ya por la tarde. A partir del miércoles se incrementa la nubosidad con pronóstico de precipitación. Esto para miércoles y jueves con temperaturas de 16, el día miércoles alcanzando hasta los 25. El jueves con ligero descenso, amaneciendo en 11 grados y subiendo hasta los 19. Y nuestro fin de semana se mantiene el cielo parcialmente nublado con pronóstico de 12 grados máximas de 21. Y el sábado vuelve el cielo soleado, despejado, amaneciendo en 15 y subiendo hasta los 23 grados centígrados. Próxima fase lunar, esperamos una luna de cuarto creciente que ya entra este próximo sábado, 9 de noviembre a las 23 horas con 57 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo por mi parte ha sido todo. Nos vemos el día de mañana, cuídese mucho y que tenga un estupendo inicio de semana.